Gracias, muchas gracias a todos los embajadores que me precedieron. No resulta fácil, después de escuchar a tantos calificados expositores que me han precedido, contribuir con algún aporte de este evento al que nos convoca el Comité Asia del CARI y en el que estamos tratando de cumplirse el 50 aniversario de la creación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, de mirar hacia el futuro con nuestra región y en particular con nuestro país para buscar fortalecer el relacionamiento. Me parece que es apropiado ponderar la enorme tarea que desde su creación ASEAN ha desarrollado, teniendo en cuenta lo que se ha enunciado en diversas ocasiones y que prácticamente se ha convertido en un cliché, que es destacar debidamente el gran esfuerzo que han llevado a cabo los integrantes de esta organización, compuesto por 10 países que representan estructuras muy disímiles desde el punto de vista étnico, religioso, político, económico, etc. Esta asociación que comenzó con 5 países, Indonesia, Malasia, Tailandia, Filipinas y Singapur, se expandió incorporando a lo largo de estos 50 años en Colombia, Vietnam, Cambodia, Laos y Myanmar. Todos aceptaron el desafío de unirse para en conjunto ampliar su espacio en el mundo, desarrollar los intereses comunes y que esto se traduzca internamente en el mejoramiento del bienestar de su pueblo. Si observamos la realidad actual de ASEAN, nos encontramos ante un panorama notablemente enlajecido, desde el punto de vista político, económico, social y del relacionamiento con el interior. Recientemente en esta casa, el canciller de Singapur nos decía que ASEAN en conjunto tiene una extensa y covalación de 630 millones de habitantes, capacitados, una clase media creciente, con mejoramiento de los ingresos y que demanda alimentos, energía, nuevas mercancías y servicios. Asimismo, señaló que el crecimiento económico promedio de ASEAN se aproxima al 5%, por encima del promedio global que ronda entre el 3 y el 4%. Complementando estos datos, la última cumbre de ASEAN destacó la expansión de su comercio de mercancías, particularmente enfatizando que en la primera parte del año 2016, el comercio intra-ASEAN fue del 24%. También a partir de la lectura de la declaración del presidente de la última cumbre de ASEAN, que tuvo lugar este año en Manila, se puede apreciar el tratamiento de cuestiones de política internacional tales como el compromiso de ASEAN de preservar la región del sudeste asiático libre de armas nucleares y de destrucción masiva, el tratamiento de amenazas como el terrorismo y la lucha contra el tráfico de drogas, el tráfico de personas y el crimen transnacional. Como podemos apreciar, todas estas son cuestiones que también interesan y preocupan a nuestro país. Respecto a los vínculos con ASEAN, de Argentina, con ASEAN hay que decir que no son nuevos. Ya en octubre de 1997, el primer ministro de Malasia, Magatir, decía en Buenos Aires, al inaugurar el Encuentro Nacional de Portadores hacia los Países de ASEAN, organizado por la Cancillería Argentina, que la permanente presencia de la Argentina en ASEAN se hace sentir, pues su comercio fue, en el año 1996, el 14% del comercio total de ASEAN con Latinoamérica. La interacción de ASEAN y América Latina continuó recibiendo nuevos aportes. En 1999 se produjo la visita oficial a nuestro país por primera vez del primer ministro de la República de Sindacul, Goh-Chok-Tong. En esa ocasión, el primer ministro Goh brindó una conferencia organizada por el CARI, por esta casa. Durante la misma, señaló que era necesario diseñar una nueva arquitectura financiera internacional. Reconoció también que existían algunas estructuras multilaterales vigentes, tales como APEC, que vinculaban las dos costas del Pacífico, la Organización de Estados Americanos, OEA, que vinculaba América del Norte y América del Sur. Y también se había establecido el diálogo entre Asia y Europa, ASEAN, con el primer encuentro realizado en Pancó. Con gran acierto, el primer ministro Goh observó el masivo del diálogo existente entre Asia y América Latina, siendo esto una limitación en la fluidez de las relaciones en una economía global. Por ese motivo, propuso la iniciativa de la formación de un foro que vincule Asia del Este y América Latina. Esta innovadora propuesta tuvo una muy buena aceptación y dio lugar a la creación del foro de cooperación de América Latina y Asia del Este, FOCALAR, que en la versión en inglés es Forum East Asia Latin American Cooperation. Conformándose así el primer foro de diálogo gubernamental directo entre el Este de Asia y América Latina. El foro celebró su primera reunión ministerial en Santiago de Chile el 30 de marzo del 2001, de la cual participaron alrededor de 30 países de las dos regiones, estando representados en la constitución del foro todos los países de ASEAN. El encuentro de Santiago, como lo señala el comunicado de esta primera reunión, marcó el inicio del diálogo directo y de cooperación entre las dos regiones, orientando a desarrollar la discusión de cuestiones políticas, culturales, sociales, económicas e internacionales de interés común, con el propósito de fortalecer los vínculos, proporcionando una apertura para lograr un mayor entendimiento y preservando al mismo tiempo la identidad cultural. En este encuentro en Santiago se aprobó el documento marco del foro que contenía el diseño de su estructura y se decidió establecer tres grupos de trabajo. El primero, político-cultural. El segundo, económico-social. y el tercero, de educación, ciencia y tecnología. A los efectos de organizar el desenvolvimiento de las actividades, se acordó designar un coordinador por cada región. También se realizarían encuentros de los grupos de trabajo, reuniones anuales de actos oficiales y las ministeriales cada dos años. Desde entonces, el foro viene desarrollando activamente su trabajo en todos los planos y a partir de la interacción establecida por el foro, el vínculo de ASEAN y América Latina continuó intensificándose. En este foro, la Argentina desempeñaba un rol destacado, ya que en dos oportunidades fue coordinador por América Latina e inclusive le tocó organizar una reunión ministerial en nuestro país. En el año 1992, por decreto del Poder Ejecutivo, se creó el Comité para el Asia y el Pacífico, CONAPAC, cuyo propósito es contribuir al fortalecimiento de las relaciones bilaterales con foros existentes en el Asia y el Pacífico. En septiembre del año 2016, el año pasado, la Cancillería decidió relanzar la CONAPAC con la participación del ámbito gubernamental, académico y empresarial. En esta nueva etapa, se están reorganizando las actividades a partir de una serie de grupos de trabajo sobre temas tales como el comercio, infraestructura, etc. Por sus características y por los temas que aborda, este Comité tiene un amplio potencial para contribuir a un mayor acercamiento con los países de ASEAN. Asimismo, en el campo del intercambio comercial, la Argentina y los países de ASEAN han experimentado una expansión significativa en su desarrollo. Ejemplo de ello es que entre los 10 mercados más destacados de nuestro país, se ubican dos países de ASEAN. También podemos señalar que el comercio total con los países de ASEAN en el año 2011 fue aproximadamente de 6.400 millones de dólares, mientras que para el año 2016, ese monto alcanzó los 8.150 millones de dólares. En el año 2000, el comercio total con ASEAN redondeaba los 1.100 millones de dólares, representando el 2% del total de nuestro comercio. Ese porcentaje en el 2011 se incrementó al 4% y en el año 2016 a algo más del 7%. Debemos destacar que con Indonesia, Malasia, Tailandia, Filipinas, Vietnam, Sikapun, nuestro comercio bilateral alcanza valores significativos y resaltar que empresas argentinas han participado en ASEAN en proyectos energéticos y de infraestructura, en adición al componente tradicional de nuestras exportaciones. En el desarrollo comercial, el sector privado viene desempeñando un papel relevante. En ese sentido, hay que mencionar el rol de la Cámara de Comercio para Asia y el Pacífico, que aglutina un importante grupo de empresas y hombres de negocios que vienen operando activamente con la región y que además organiza misiones comerciales, agenda de trabajo para hombres de negocio de la región que nos visitan, seminarios de promoción y otras actividades cuyo objetivo principal es ampliar el campo del comercio y de la cooperación. Corresponde mencionar que en la Argentina recientemente se ha convertido un país observador ante ASEAN y el pasado año ha solicitado el acceso al Tratado de Amistad y Cooperación tan vigente en ASEAN. Para concluir, deberíamos subredar que si bien hemos tenido una interacción interesante con los países del sur-estasiático, todavía quedan desafíos para continuar ampliando el vínculo. Como lo expresó recientemente en esta casa en Cancillar de Singapur, hay algunas limitaciones que es necesario superar, la distancia, el idioma y el desconocimiento mutuo, que siguen siendo obstáculos para el desarrollo de la relación. Si bien se han producido logros y se han dado pasos importantes para una intensificación de las relaciones, tanto en el campo privado como gubernamental y académico, no deberíamos ser complacientes. Estimo que una acción coordinada entre estos pilares será capaz de constituir la fuerza adecuada para cortar la distancia geográfica que nos separa del sur-este asiático y para diseminar un mayor conocimiento mutuo que permita lograr un fortalecimiento mayor de nuestros vínculos. Muchas gracias.